Fue difícil entender que ya no me querías Qué gran error haberme entregado tanto a ti Si estoy bien o estoy mal, ¿qué te puede importar? Ya lo nuestro pasó, me rompiste el corazón Y no volveré, ya no volveré contigo, ya no Diviértete, emborráchate, eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender como amar a una mujer ¿Qué vas a aprender si tú no entiendes nada de nada? Infiel, fue difícil entender que ya no me querías Qué gran error haberme entregado tanto a ti Fui cayendo en cada una de tus crueles mentiras Pero ya no, ya sé que tú no me querías Si estoy bien o estoy mal, ¿qué te puede importar? Ya lo nuestro pasó, me rompiste el corazón Y no volveré, ya no volveré contigo, ya no Diviértete, emborráchate, eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender como amar a una mujer ¿Qué vas a aprender si tú no entiendes nada de nada? Infiel, fue difícil entender que ya no me querías Qué gran error haberme entregado tanto a ti Fui cayendo en cada una de tus crueles mentiras Pero ya no, ya sé que tú no me querías Pero ya no, ya sé que tú no me querías No, ya sé que tú no me querías No, ya sé que tú no entiendes nada de nada Ay, no se puede Ay, no se puede Ay, no se puede Ay, no se puede Ay, olvidar a quien se quiere Ay, olvidar a quien se quiere Ay, no se puede Ay, no se puede Hay algún día entre sollozos Hay algún día entre sollozos Tú me pediste que te olvidara Tú me pediste que te olvidara Ay no se puede, ay no se puede Que cuando un amor se pierde Que cuando un amor se pierde Cuando se quiere de verdad Cuando se quiere de verdad Ay no se puede, ay no se puede Ay no se puede, ay no se puede Ay no se puede, ay no se puede Ay olvidar a quien se quiere Ay olvidar a quien se quiere Ay no se puede, ay no se puede Que cuando un amor se pierde Que cuando un amor se pierde Cuando se quiere de verdad Cuando se quiere de verdad Ay no se puede, ay no se puede Música Me acompaña desde ayer la soledad Y el vacío que ha dejado tu ausencia He buscado en aquel sitio y no estás Busco el aroma y la luz de tu presencia Y ahora que hago aquí, pensando solo en ti Sumido y agobiado en mi tristeza Y mi voz que no sabía en mí Hoy pronuncia tu nombre con demencia Las calles de mi andar, la noche, el cielo, el mar El sol y su brillar gritan tu nombre Desde que lo aprendí, está en mi corazón Tatuado con amor, tu lindo nombre ¿Por qué tú has hecho en mí, nacer una pasión Y hacer en mi corazón que se enamore Poemas de amor, alegría, invasión, ese es tu nombre Ahora que no siento tu presencia Pronuncio tu nombre con locura Me acompaña desde ayer la soledad Y el vacío que ha dejado tu ausencia He buscado en aquel sitio y no estás Busco el aroma y la luz de tu presencia Y ahora que hago aquí, pensando solo en ti Sumido y agobiado en mi tristeza Y mi voz que no sabía en mí Hoy pronuncia tu nombre con demencia Las calles de mi andar, la noche, el cielo, el mar El sol y su brillar gritan tu nombre Desde que lo aprendí, está en mi corazón Tatuado con amor, tu lindo nombre ¿Por qué tú has hecho en mí, nacer una pasión Y hacer en mi corazón que se enamore Poemas de amor, alegría, invasión, ese es tu nombre Ese es tu nombre Somos la única Tropical Ese tipo de mujeres me dijeron No te enamores Mujer interesada sale cara Y las bonitas cuestan mucho más Yo romántico les dije Incrédulos Tu cariño era un cariño de verdad Deslumbrado te entregué mi corazón Junto a él la visa y la Mastercard Deslumbrado te entregué mi corazón Deslumbrado te entregué mi corazón Junto a él la visa y la Mastercard Deudas, deudas y dolor Sin dinero me dejaste tú Deudas, deudas y dolor Sin dinero me dejó tu amor Ay, qué triste Ay, qué triste que es mi vida Pobre, solo y con dolor Se me acabó la plata Se terminó tu amor Ay, qué triste que es mi vida Pobre, solo y con dolor Se me acabó la plata Se terminó tu amor Ese tipo de mujeres me dijeron No te enamores Mujer interesada sale cara Y las bonitas cuestan mucho más Yo romántico les dije Incrédulos Tu cariño era un cariño de verdad Deslumbrado te entregué mi corazón Junto a él la visa y la Mastercard Deslumbrado te entregué mi corazón Junto a él la visa y la Mastercard Deudas, deudas y dolor Sin dinero me dejaste tú Deudas, deudas y dolor Sin dinero me dejaste tú Me fuiste lejos de mí Me dejaste por otro amor Mataste mi alma con tu adiós Yo que te entregaba todo mi amor Pensando que tú me querías de verdad Pero tú solo jugabas con mis sentimientos Te arrepentirás, te arrepentirás Mi gran amor Sé que volverás, sé que volverás Conmigo otra vez Te arrepentirás, te arrepentirás Mi gran amor Sé que volverás, sé que volverás Conmigo otra vez Ya no habrá otra oportunidad Para nuestro amor ¡Cumbia! 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 Pienso en ti Solo pienso en ti Desde que te conocí Yo de ti Yo de ti me enamoré Pero tú Juegas con mi amor Sabes que muero por ti No me niegas tu querer Nunca más Nunca más De ti me podré olvidar No puedo olvidarme de ti Porque ya eres parte de mí Yo no lo puedo aceptar Que ya no voy a verte jamás No puedo olvidarme de ti Porque ya eres parte de mí Yo no lo puedo aceptar Que ya no voy a verte jamás No Y nos vamos Al Cusco, Juliaca, Puno, Tangna, Arequipa y todo el Perú ¡Mailigosa! ¡No me importa! ¿Cómo te atreves a golpear esa puerta? Si la herida que dejaste en mí sigue abierta ¿Cómo es eso que quieres que tome otro camino? Si tú siempre me engañaste Si tú siempre me engañaste igual que a un niño Déjame feliz estoy Márchate que así es mejor Déjame que feliz estoy Márchate que así es mejor Déjame feliz estoy Márchate que así es mejor Escríbeme una carta Aunque sea un Whatsapp No escribe nada Escríbeme una carta de amor Por favor corazón No te olvides de mí Los días se me van, se me van Si tus besos no están para hacerme feliz No quiero ni siquiera pensar Que podría pasar Si no vienes jamás Tú eres el amor de mi vida Me puse tu manera de ser Me puse con el cuerpo Y ahora no quiero verte volver Escríbeme Escríbeme una carta Diciendo que muero por ti Escríbeme una carta de amor Que me ayude a vivir Que me ayude a seguir Cuando no estás aquí Escríbeme Escríbeme una carta Diciendo que muero por ti Escríbeme una carta de amor Por favor corazón Que me ayude a vivir Que me ayude a seguir Que me ayude a seguir Cuando no estás aquí El sentimiento para ti El sentimiento para ti Escríbeme una carta de amor Por favor corazón No te olvides de mí No te olvides de mí Escríbeme una carta de amor Que me ayude a seguir Escríbeme una carta de amor Que me ayude a seguir Cuando no estás aquí Escríbeme una carta de amor Reynando Reynando Pensaba que con el tiempo me olvidaría Pensaba que este dolor se acabaría Pero pasa el tiempo Pero pasa el tiempo Pero pasa el tiempo Y te recuerdo más y más Tal vez tuya de mí Te has olvidado Tal vez ya no te importe Que estés sufriendo Que me brote el llanto Que me brote el llanto Pensando en ti En ti Tengo que olvidarte Tengo que ser fuerte Siempre estoy diciendo Y no puedo Tengo que olvidarte Tengo que ser fuerte Siempre estoy diciendo Y no puedo Tengo que ser fuerte Tengo que ser fuerte Tengo que ser fuerte ¡Ahora sí! ¡Upa! Lloro por quererte, por amarte, por desearte Lloro por quererte, por amarte, por desearte Ay, cariño, ay, mi vida Nunca, pero nunca me abandones, cariñito Nunca, pero nunca me abandones, cariñito ¿Qué pasa? ¡Ey! Lloro por quererte, por amarte, por desearte Lloro por quererte, por amarte, por desearte Ay, cariño, ay, mi vida Nunca, pero nunca me abandones, cariñito Nunca, pero nunca me abandones, cariñito Negrita déjate ver, de la cabeza a los pies Negrita déjate ver, de la cabeza a los pies Déjame que yo te mire, aunque sea la última vez Déjame que yo te mire, aunque sea la última vez Anoche soñé contigo, soñé que tú me querías Y no lo puedo negar Soñé que tú me querías Y no lo puedo negar Bailando te conocí Y me dijiste que sí Bailando te conocí Y me dijiste que sí A donde tú vayas no olvidarás Todo lo que hicimos recordarás Aunque tú me digas que ya te vas Yo sé que mañana me buscarás Aunque tú me digas que ya te vas Yo sé que mañana regresarás Tanto, tanto te quiero Tanto, tanto te amo Y ahora le dices que no Y ahora le dices que te vas Que tienes a un hombre bueno Y con él te marcharás Que tienes a un hombre bueno Y con él te marcharás ¿Cómo quieres tú robar mi corazón? Si yo no te ofrezco nada Soy un pobre errante Soy un pobre caminante Y ya no tengo nada Pero tengo un corazón muy sincero Que vale más que el dinero Pero tengo un corazón muy sincero Que vale más que el dinero César DJ Tantas veces que rogué Tantas veces supliqué Por tu cariño Que nunca vi Te amé con gran pasión Tuyo fue mi corazón Tu tonto orgullo Más te importó Ahora vienes después Que te fuiste dejándome así A rogar el cariño Que tanto yo te lo pedí Ahora es tarde Ahora es tarde Ahora es tarde No quiero de tus caricias No quiero tu falso amor Ahora es tarde amor Ahora es tarde Ya No quiero tu amor Música 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 Tantas veces que rogué Tantas veces supliqué Por tu cariño No quiero de tus caricias No quiero tu falso amor Música Una cerveza voy a tomar Una cerveza quiero tomar Y así olvidarme Música De aquella trampa Música De aquella trampa mortal Música Otra cerveza voy a pedir Otra cerveza para brindar Y no quedarme Música Sin esperanzas Sin esperanzas Sin esperanza tal vez Porque vos Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor Amor Música Una cerveza voy a tomar Una cerveza quiero tomar Y así olvidarme Música De aquella trampa Música Música De aquella trampa mortal Otra cerveza voy a pedir Otra cerveza para brindar Y no quedarme Música Sin esperanzas Música Sin esperanzas tal vez Música Porque vos Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor 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 Porque vos Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor Amor Porque vos Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor 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 Y se nota que no me querés Y yo me dedico al alcohol Y se nota que no me querés Y se nota que ya no hay amor A mí me llaman el solitario Porque ando solo sin un amor Nadie sabe mi triste pena Nadie sabe de mi dolor Noches y días ando vagando Ando buscando a quien querer Yo ayer la tuve entre mis manos Y se me fue, no sé por qué Nadie sabe de mi dolor De mi tristeza solo se ha pedido Porque llora mi corazón Porque solitario vivo yo Nadie sabe, nadie sabe Que una mujer me abandonó Nadie sabe, nadie sabe Que por esa mujer así vivo yo Y nadie, nadie sabe mi dolor Caribeños de Guadalupe Con cariño Para todo el Perú El Grupo Cinco Es de mis ojos Aire que respiro Eres en mi vida Motor y motivo Ayer tan lejana Hoy tan dentro mío Loco mirarte Me has hecho cautivo Ocupas mi mente un 90% Tu nombre pronuncio Muero por tus besos Como sonaste en un mundo sereno Me has adueñado de mis sentimientos Hay como has hecho para que te quiera Dependo de ti como planta la tierra Sin mover un dedo Me has hecho adorarte A primera vista me enamoraste Te regalo mi vida Mi cariño sincero Mi alma, mis sueños Y todo lo que quiero Y no me cansa decirte te amo Me grito al mundo Te amo, te amo No sabes cuánto te amo Es de mis ojos Aire que respiro Eres en mi vida Motor y motivo Ayer tan lejana Hoy tan dentro mío Loco mirarte Me has hecho cautivo Ocupas mi mente un 90% Tu nombre pronuncio Muero por tus besos Como sonaste en un mundo sereno Me has adueñado de mis sentimientos Hay como has hecho para que te quiera Dependo de ti como planta la tierra Sin mover un dedo Me has hecho adorarte A primera vista me enamoraste Te regalo mi vida Mi cariño sincero Mi alma, mis sueños Y todo lo que quiero Y no me cansa decirte te amo Me grito al mundo Te amo, te amo Esta es tu cumbia Te canta Carla Nunca sabrás Cuanto te quise Nunca sabrás Cuanto te amé Mi amor Me enamoré de ti Perdida de este amor Pero el que más sufrió Tu corazón Qué lindo fue Soñar contigo Una ilusión Que no realizaré Eres culpable tú Por no sentirme amor Ahora quieres volver Pero ya es tarde Lágrima por lágrima la pagarás Por lo que le has hecho a mi corazón Llorarás Recordando Recordando Lágrima por lágrima la pagarás Por lo que le has hecho a mi corazón Llorarás Recordando Llorarás Recordándome Llorarás 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 Recordando Llorarás 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 Grupo cinco Ya me alejé del amor Ya me alejé del amor Ahora prefiero estar solo que enamorado Y padeciendo Hoy me alejé del amor Hoy me alejé del amor Hoy me alejé del amor Pues ya sufrí demasiado Yo he llorado este sentimiento Me quedó mi corazón Lleno de cicatrices Adolorido y descontento Por eso voy del amor Por eso voy del amor Ya nada quiero saber Pues este es el guardi grato Recuerdo Si solo he de quedar Solo me quedaré Del amor y sus amores Ya lo viví Ya lo robé Del balance final A la conclusión llegué De todos mis amores Poco reí Mucho lloré Ya me alejé del amor Ahora prefiero estar solo que enamorado Y padeciendo Hoy me recorro al amor Pues ya sufrí demasiado Yo he llorado este sentimiento Me quedó mi corazón Lleno de cicatrices Adolorido y descontento Por eso voy del amor Ya nada quiero saber Después de el guardi grato Recuerdo Si solo he de quedar Solo me quedaré Del amor y sus amores Ya lo viví Ya lo robé Del balance final A la conclusión llegué De todos mis amores Tampoco reí Mucho lloré Grupo cintos Grupo cintos Y para ti Con todo mi amor Con todo mi amor América Así 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 Ella La que siempre espera Con una sonrisa Llena de ilusión Ella La que vive un sueño Cuando a sus oídos Llega una canción Llega una canción Y se lleva a su casa Una foto firmada Que pone en su habitación Ella eres tú Mi dulce muñequita La que está esperando Que termine el show Que termine el show Ella eres tú Mi dulce princesita A la que yo le canto Con el corazón Ella eres tú A la que extraño tanto Cuando ya me voy Cuando ya me voy Ella La que siempre espera Con una sonrisa Llena de ilusión Ella La que vive un sueño Cuando a sus oídos Llega una canción Llega una canción Y se lleva a su casa Una foto firmada Que pone en su habitación Ella eres tú Mi dulce muñequita La que está esperando Que termine el show Ella eres tú Mi dulce princesita A la que yo le canto Con el corazón Ella eres tú Ella eres tú A la que extraño tanto Cuando ya me voy Promo éxitos Promo éxitos Sólo éxitos Ella eres tú Mi dulce muñequita La que está esperando Que termine el show Ella eres tú Ella eres tú Mi dulce muñequita Mi dulce muñequita La que está esperando Que termine el show Somos caliente Jiquitos Perú Déjame Déjame en paz Ya no quiero Que vengas más He comprobado Que hago mal Creyendo Que me puedes amar Solo me usas De mi amor abusa Y tu muñeco Y tu muñeco No quiero ser más Finges amarme Finges quererme Para de eso Provecho sacar Solo quiero que te vayas Solo quiero que me dejes Es mejor vivir así Mi amor tú no lo mereces Solo quiero que te vayas Solo quiero que me dejes Porque ahora comprendí Que tú eres mi mala suerte Solo quiero que te vayas Solo quiero que me dejes Es mejor vivir así Mi amor tú no lo mereces Solo quiero que te vayas Solo quiero que me dejes Porque ahora comprendí Que tú eres mi mala suerte Te, 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 te Que lindo Disco tiendas Oscar Yo lo presentí, en poco tiempo tú quisieras terminar Dios lo quiso así, en todo el problema no voy a llorar Y que en serio te vi, se acostó a ser el prisionero del amor Y que viví de mí, y que tú solo le rompiste el corazón Y no voy a llorar, cuando te voy a partir, trataré de borrar Esa decisión me dejará de mí, te lo juro pa' Dios que no voy a llorar Si te quieres marchar, yo no voy a ir feliz, los sueños de volar Un mundo más feliz, un mundo más brutal, dejándolos que yo guardaba para ti Ya me han dicho que el amor era así, y yo no sé por qué no quise escuchar Hoy te alojas y me toca vivir, la experiencia más amarga quizás Ya me han dicho que el amor era así, yo hoy me encuentro aquí en la triste verdad Que mi cara me está amarrado al sufrir, llevo un embate en la soledad Un amanecer, tal vez una mañana hermosa partirá Porque alguna vez, tomarás cuenta que me amaste de verdad Y tal vez será, porque si tú te vas yo no te esperaré Si me dolerá, porque si tú te vas yo no te seguiré Entonces volverás, recordando el amor, entonces volverás Y sentirás hablar y preguntarás a Dios, señores, ¿dónde está? Si lloras de ilusión Llorando buscarás, repíjame mi amor, entonces volverás Momentos de pasión que mejor volverán, te lo juro pa' Dios que no voy a llorar Ya me han dicho que el amor era así, y yo no sé por qué no quise escuchar Hoy te alejas y me he dado al sufrir, ya es que el amor era así, y yo no sé por qué no quise escuchar Discotitas Oscar, si me chirían a la mitad Espraya Garapolo, en exclusiva Discotitas Oscar, si me chirían a la mitad Voy a tatuarme en la piel, tu nombre y el mío, entrelazados en mi corazón Para que sepan cuánto te quiero, que siempre estoy pensando en mí Y aunque te encuentres muy lejos, amor mío, ni la distancia ni nada podrá separarnos Cuando se quiere, no hay barreras, no hay barreras para el amor Ni la distancia ni el paso del tiempo podrá separarnos, amor podrá separarnos Y la distancia ni el paso del tiempo podrá separarnos, amor podrá separarnos Voy a tatuarme en la piel, tu nombre y el mío, entrelazados en mi corazón Para que sepan cuánto te quiero, que siempre estoy pensando en mí Y aunque te encuentres muy lejos, amor mío, ni la distancia ni nada podrá separarnos Cuando se quiere, no hay barreras, no hay barreras para el amor Y la distancia ni el paso del tiempo podrá separarnos, amor podrá separarnos Y la distancia ni el paso del tiempo podrá separarnos, amor podrá separarnos Música Corazón serrano Sigo cruzando ríos, andando en selvas, amando el sol, cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo Cuando escribo tu nombre en la arena blanca con fondo azul Cuando miro al cielo en la forma cruel de una nube gris aparezcas tú Una tarde sube a un alta loma, mira el pasado, sabrás que no te he olvidado Yo te llevo dentro, hasta la raíz Y por más que crezcas vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña No habrá manera ni rayos de luna que tú me vayas Pienso que cada instante sobrevivido al caminar Y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber Son la clave exacta de este tejido que ando cargando bajo la piel Así te protejo, aquí sigues dentro Yo te llevo dentro, hasta la raíz Y por más que crezcas vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña No habrá manera ni rayos de luna que tú me vayas Que tú te vayas, yo te llevo dentro, hasta la raíz Y por más que crezcas vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña No habrá manera ni rayos de luna que tú te vayas Que tú te vayas César DJ Como dice que no se goza, que no se goza, que no se goza Como dice que no se goza, que no se goza, que no se goza Ay, 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 yo gozo mejor que el dueño Ay, 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 yo gozo mejor que el dueño Qué bonito, con el agua te bajó de los almendros Así correría mi amor, si no hubiera mala lengua Qué bonito, con el agua te bajó de los almendros Así con ella mi amor, si no hubiera malas le voy a leer Ay, 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 eso Dice, Tampo Grande, allá vamos Tampo Grande Allá va acá, va y más Como dice que no se goza, que no se goza, que no se goza Como dice que no se goza, que no se goza, que no se goza Ay, 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 yo gozo mejor que el dueño Ay, 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 yo gozo mejor que el dueño Qué bonito, corre el agua Debajo de los almendros, así correría mi amor Si no hubiera malas lejos Qué bonito, corre el agua Debajo de los almendros, así correría mi amor Si no hubiera malas lejos Ay, 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 Beto, dice Ay, 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 ay Las mujeres de Piura son más bellas que la luna Las mujeres de mi Piura son más bellas que la luna Así las queremos tanto que tenemos más de una Ay, 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 qué bonito Corre el agua Corre el agua Debajo de los almendros, así correría mi amor Si no hubiera malas lejos Qué bonito Corre el agua Debajo de los almendros, así correría mi amor Si no hubiera malas lejos Si no hubiera malas lejos Más de una, dos, tres Eso me lo enseñó Cristian Ahora le pegan Xochabamba, Darwin 15 Amigo, un abrazo Xochabamba, Yaradaca Que triste se pone el cielo cuando deja de llover Que triste se pone el cielo cuando deja de llover Así se pone Beto Ayala cuando deja de beber Así se pone Don Beto cuando deja de beber Qué bonito Corre el agua Debajo de los almendros, así correría mi amor Si no hubiera malas lejos Qué bonito Corre el agua Debajo de los almendros, así correría mi amor Si no hubiera malas lejos ¡Eso! Intense Fernando Pinto Intense Con cariño para ustedes Según Novenetes Y su grupo MERS Para toda la región Piura Camboglante Y Antonio Elvalle San Lorenzo Ey, 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 ey Ey, 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 ey